¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven, los desafíos de la NBA están un poco buggeados, pero ya descubrí cómo desbuggearlos. Les voy a explicar rápidamente. En vez de entrar directamente al modo creativo, aquí, lo que vamos a tener que hacer es entrar mediante, poniendo el código de la isla. Así que les voy a enseñar cómo poner el código de la isla. Vamos aquí a este apartado, y el código va a ser el siguiente. Ok, este es el código que vamos a tener que poner, es 21-65-02-94-60-80. Nosotros lo ponemos y en automático ahí sale el centro de la All-Stars de la NBA. Le ponemos jugar y le ponemos empezar partida. Ahora vamos a empezar la partida para que vean cómo hay que entrar a hacer esto, porque está medio buggeado todo. Una vez que empieza, vamos a ver que va a haber un conteo de 80 segundos para poder empezar, así que hay que esperarnos para poder empezar todo esto. Una vez que termine el conteo, lo que va a suceder es que vamos a empezar cayendo desde el cielo. Ahí está. El problema está en que hay una barrera invisible y no nos deja caer al mapa. Vamos a ver que si nosotros bajamos, va a haber un punto en el que vamos a estar invisibles caminando en el cielo. Ahí está. Ese es el problema. Ahora, para poder bajar, vamos a tener que venir por esta esquina de aquí del mapa. Más o menos por acá. Y a la altura del árbol, ya podemos bajar. Una vez que ya estamos aquí abajo, ahora sí, ya podemos encestar. Vamos a ver que si nosotros tomamos las pelotas. Ahí está. Ya podemos encestar. Y nos lo van a contar en caso de que encestemos, porque yo no le di. Ahí está. Encestamos y ya nos las cuentan. Llevan 2 de 9. Seguimos. Mejora esa posición. Bien, 3 de 9 y así sucesivamente. Ahora ya podemos completar los desafíos. En caso de que no sepas dónde están las 30 ubicaciones de las canastas, aquí arriba te dejo una nota en la cual vas a poder encontrar todas las ubicaciones. Pero de esa manera resolvemos el problema y ahora sí ya podemos tener nuestras recompensas. Les enseño ahora saliendo al lobby cómo es que se vería todo esto. Y ahora sí, como ven, ya podemos obtener nuestras recompensas. Vamos a conseguir esa XP, ese Sprite y ahora sí vamos a votar por los emotes que tenemos que conseguir para este All Stars de la NBA. Bastante rápido cómo resolver este problema. Compártelo con tus amigos para que también puedan conseguir esos desafíos. Me ayudaron mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.